El investigado Jorge Hernández Fernández, alias El Español, salió en libertad luego de cumplirse los 10 días de detención preliminar que aprobó el Poder Judicial, a pedido del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, tras ser acusado de pretender atentar contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el Coronel de la Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado y opositores del gobierno de Pedro Castillo. Luego de cumplirse el plazo de detención preliminar, los representantes de la Fiscalía no presentaron un pedido de prisión preventiva para Hernández Fernández, por lo que El Español, detenido el 7 de marzo, recuperó automáticamente su libertad el 17 del mismo mes. Es importante recordar que, según la hipótesis del Equipo Especial de Fiscales, el Español habría estado al mando de un equipo de espionaje contra los opositores del gobierno anterior. Además, estas actividades habrían sido financiadas por el expresidente Castillo, con dinero del Estado. Por tal motivo, el Poder Judicial proclamó para el próximo viernes 31 de marzo, la audiencia de impedimento de salida del país por 36 meses para Jorge Hernández Fernández. El procedimiento se llevará a cabo en el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional, ubicado en el Cercado de Lima. Informó Patrick Romero, para Radio Santa Rosa.